Yo sé, yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia la tolerancia de la oligarquía, y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mi descantado, yo quisiera decirle muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo, yo les dejo a mi corazón, y les digo, les deseo, y que soy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Y les digo, y les digo una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no les dejo a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, que es estar con la patria, con ustedes mil, y a todos los descansados del interior, yo los desprecho muy, pero muy cerca de mi corazón, y deseo que se den cuenta de Rares donantes. Rares donantes. La patria. Gracias.